Muy bien, entonces vamos a continuar con el tema Soporte Vital Avanzado Muy bien, habíamos hablado ya algo del algoritmo Muchas veces durante el proceso de la reanimación Dice pone bicarbonato, pone gluconato Está demostrado que durante el proceso no necesitamos poner eso Más nos distraemos, más perdemos el tiempo Colocando estos productos Y lo que necesitamos en lo posible durante el paro Es lograr que el corazón nuevamente comience a fibrilar para poder descargar Cuando tenemos un ritmo desfibrilable Sea FB, TB sin pulso Y Como causa Tenemos una de las 5H o una de las 5T Probablemente después de la amiodarona El paciente va a salir del paro Una vez que sale el paro Es importante determinar por qué llegó al paro Para poder darle solución o compensación al paciente Entonces, idealmente Cuando nosotros respondemos a un paro cardiorrespiratorio Deberíamos ser, así como vemos en la imagen 6 personas dando respuesta a un paro cardiorrespiratorio Una persona que se encarga del manejo de vía aérea Entubación, ventilación Si no se puede entubar su resucitador manual Y vamos ventilando Una persona que se encargue solamente de la medicación Colocar la adrenalina Colocar la amiodarona Si no hay amiodarona, colocar silocaína Una vez que el paciente sale Colocar los bicarbonatos Si el paciente llegó al paro por hipercalemia Poner gluconato Si el paciente llegó por un trozal de poinstein O trozal de punta Poner trozal de magnesio Si el paciente sale con problema ventilatorio Iniciar sedoanargesia Y poner, pues El paciente en ventilador Una persona que se encargue de monitorear De despibrilar Cada que toca el momento Una persona que se encargue Líder Direccionar Y ver ¿No? ¿Qué trazado es? ¿Qué es lo que se va a decidir? Una persona que se encarga De comprimir Y una de registrar Ojo, que los que se hacen intercambio de roles Es el que está ventilando Con el que está comprimiendo Idealmente deberían así ser seis personas ¿No? Pero en nuestra realidad es diferente Recordemos que Para poder reanimar a una persona Solamente Somos tres personas ¿No? Los que estamos Provemos en su trauma El enfermero Técnico Y el personal médico Tres personas Por ahí que de repente Alguien viene a ayudarte O un interno aparece De medicina De enfermería Pero te vienen a ayudar Pero realmente Solamente somos tres Lo que respondemos a un paro Entonces ¿Quiénes son los que comprimen? ¿Quiénes son los que ventilan? Y lo que van a hacer Intercambio de roles Es entre el médico Y el personal técnico Por eso el personal técnico Tiene que aprender a hacer buen masaje Si no Si no No hacemos Estaríamos haciendo cualquier cosa Menos Salvando la vida De una persona Entonces ¿Cuál es la responsabilidad Del enfermero? Poner la medicación A horario Como está establecido Monitorear a su paciente Esa es la responsabilidad Y la compresión La ventilación Lo hace Entre el médico Y el personal técnico La desfibrilación Lo hace el personal médico ¿Ve? Ojo Nuevamente Lo vamos a incidir No te dice Y miren acá No te dice Que vas a comenzar La reanimación Y tienes que entubar ¿No? Lo que te dice Es Ponle oxígeno Si está cánula Aumentale más Si está reservorio Ventric Dale todo Si no tiene nada Le pones oxígeno Lo que tengas a la mano Y le das todo ¿Cuándo vamos a intentar Recién Entubar Después de la segunda Descarga Después de la segunda Descarga Iniciamos Adrenalina Vía adrenalina Y También Iniciamos Manejo De vía aérea Avanzada Si tú ves Los predictores Y te das cuenta Que va a ser Una vía aérea Difícil No perdamos El tiempo Porque en la Intubación Máximo Debes Demorarte Cuarenta segundos Te demoraste Tienes que Seguir Ventilando No se puede Demorar No se puede Demorar Acá tenemos Están ventilando Que tengo un equipo Muy bien Entonces ¿Qué hacemos En el RCP Cuando nosotros Tenemos un paciente En paro respiratorio ¿No? ¿Qué hacemos? Recorremos Que el manejo Del vía aérea Tenemos Tres formas De manejar ¿No? Manual Instrumental Y quirúrgico ¿No? Cuando hablamos De vía aérea Manual Quiere decir Que con mis manos Voy a Permanalizar Si no hay Posible Daño cervical Maniobra frente Metón Tres dedos En la frente Dos al mentón Y extiendo Si hay Posible daño cervical Voy a hacer Tracción mandibular O triple Maniobra De zafra También que se dice ¿No? Tres dedos En el maxilar Inferior Jalo Tracciono Y los pulgares Bajo ¿No? Tracción mandibular O triple Maniobra de zafra ¿No? Cuando No tengo sospecha Que el paciente Puede tener Una lesión cervical Cuando se ha caído El doble tamaño De su tamaño ¿No? Por ejemplo Yo he medido Metro y medio De repente Me he subido A pintar Con mi escalera A tres metros Y me voy Para atrás Con mi escalera ¿Losión cervical? Sí Toda persona Que de repente Ha pasado Un accidente De tránsito Posible Lesión cervical Toda persona Que ha recibido Un golpe contundente A este nivel Posible Lesión cervical Toda persona Que ha sido Lanzada Por una onda Explosiva Hay que pensar En posible Lesión cervical Y en ellos ¿Qué hacemos? Tracción mandibular ¿Ya? Pero si no Podemos Tranquilamente Ventilar ¿No? Puedes utilizar Tu Tu Bolsa mascarilla Tu Resultador manual ¿No? Si ves Que la lengua No te ayuda ¿No? Le puedes Colocar Un tubo de mayo O un tubo Orofaringio Para poder Jalar la lengua Hacia adelante Y poder Ventilar Más fácilmente ¿No? La bolsa mascarilla Me ayuda mucho ¿Por qué? Porque me ayuda A ventilar Al mismo tiempo Puesto a un punto De oxígeno ¿Me va a dar ¿Cuánto? 100% De PIO2 ¿No? Entonces Nos ayuda Pero recordemos Que la bolsa mascarilla Tenemos que fijar Bien en la parte nasal Y hacer la técnica La C La parte superior La E Y extiendo la cabeza Si estoy solo Yo me acomodo Pero si estamos En T2 Hacemos doble sellado ¿No? De C y E Y extendemos la cabeza Y la otra persona Va a proceder A ventilar Esta técnica Se llama Pulgares abajo Ojo Normalmente Normalmente Hemos aprendido La regla Del C y la E C arriba Y E abajo Para extender Pero esta Se llama pulgares abajo Con los pulgares encima Se trata de ocluir Pero no se olviden Pero no se olviden Que primero Se fija en la nariz Se fija en la nariz Y se va a bajar Un maxilar ¿Ya? Igual Cuando yo voy a ventilar Solamente ventilar Y de repente Es una persona adulta mayor Que voy a hacer No le retiro Los Las prótesis dentales Pero si voy a Entubar Ahí sí Se tiene que retirar La prótesis Ojo ¿Y por qué no? Como le decían antes Porque si yo Le saco la prótesis Esta parte se gana Y cuando quiero sellar Va a quedar despacio O sea Si yo solamente Voy a ventilar Y veo que presenta Con su ¿No? Con su prótesis Le dejo ahí Y voy a Proceder a Ventilar Como ven acá Estamos haciendo Una práctica De Ventilación ¿No? Tiene que la C La E Extiende la cabeza Y va a proceder A Ventilar Otra cosa importante Que les había mencionado Cuando yo voy a Ventilar Yo no hago Esto Porque si no Parecía que el paciente Hace Y nadie Respira así ¿Verdad? Respiramos Entonces cuando yo Voy a ventilar Con mi resucitador Tengo que hacer lo mismo ¿No? Presiono Suavemente Y Y voy a soltar Presiono Suavemente Y voy a soltar Tampoco no presiono Totalmente Porque antes Les había explicado Que Ese resucitador ¿No? En el adulto Tiene un volumen De Mil Centímetros Mil Claro El resucitador adulto Tiene mil El pediático Tiene quinientos Y el Lactante o neumato Tiene doscientos cincuenta ¿Cuánto es el volumen Que debo De administrar A mi paciente Promedio En el adulto Quinientos ¿No? Pero podría ser Hasta menos ¿No? Por ejemplo Hemos visto En antes Cuando hemos hablado De la programación De ventilador mecánico Que Como este paciente Que medía Un metro setenta Ojo Un metro setenta Pues Solamente Hemos tenido Que poner Un volumen De doscientos Setenta ¿No? Y con eso Tranquilamente El paciente Ha podido Responder Muy bien Otra forma De manejo Este ya es Instrumental También Es la cánula Oroparingea ¿No? Conocido Como cánula De De Berman O también Tuvo Tuvo de mayo ¿No? Bien diferentes Números y colores Existe el Trecero Dos ceros Un cero Uno Hasta el seis ¿No? Bien de color verde Naranja Rojo Amarillo Azul Pero muy aparte Del número Y el color Lo que tenemos Que es Hacerla La medición La medición La medición es Comisual labial Luego la oreja O base Del maxilar inferior ¿Ya? ¿Y por qué es importante Ese tamaño? Porque ese tamaño Va a permitir Que cuando tú Le coloques Bajará la lengua Hacia adelante Y va a quedar En la vallécula ¿Qué es la vallécula? La vallécula Es la Angulación Que se forma Entre la base De la lengua Y el inicio De la epíglotis ¿No? Esa angulación Se llama vallécula Y hasta ahí Debería de Quedar Este tubo Orofaringeo ¿No? Ahora Recuerden también Que este tubo Orofaringeo Está indicado Para personas Inconscientes Ojo Para las zonas No personas Conscientes No es Como algunas oportunidades Antes Antes Vamos a recalcar Que eso te diría El paciente Tenía esas operaciones Y con Todo deprimido Le ponían su tubito ¿No? Temayo Y pues comenzaba A despertarse Y comenzaba a botarlo Comenzaba a botarlo Y a veces personal Cuando no tenía la experiencia ¿Qué hacía? Le más bien Le fijaba Le ponía un espadrapo Eso no se recomienda Si el paciente Ya lo bota Quiere decir Que ya tiene reflejo De oxígeno Y lo vas a Eliminar O lo vas a retirar ¿Qué pasaría Si tú le pones Un tubo Mucho más grande Del que requiere De la persona? Va a quedar Por debajo De la epíglotis Va a estimular Reflejo Y la persona Va a Vomitar ¿Qué pasaría Si la cándula Es muy pequeña Se podría ir Hacia atrás Y podría producir Una obstrucción De vía aérea Actualmente Incluso el protocolo Mars Sugiere Más que una cándula Orofaringia Una cándula Nasofaringia Como este caso ¿No? Esta cándula Nasofaringia Facilita Porque está indicado Para personas Parcialmente Conscientes ¿Ya? Ayuda mucho Para estas personas Que están parcialmente Conscientes A su vez Hay que tener en cuenta Dos criterios Uno Es el tamaño También igual Que la cándula Orofaringia Tienes que hacer La medición Pero acá Hace la medición Desde el lóbulo De la punta De la nariz Hasta el lóbulo De la oreja O la base Del maxilar Inferior ¿No? En este caso Tenemos que recordar Que este equipo Aparte de la medición Tienes que hacer También la medición Nasal ¿No? Porque por ahí Va a ingresar Y está indicado Para personas Conscientes También como Es conocido Como la cándula De Wayne ¿Ya? De Wayne En pacientes Por ejemplo Con trismus Es muy utilizado Esta cándula Nasal ¿No? Trismus Pero también En pacientes Con lesiones A nivel Del maxilar Inferior O del maxilar En general También se puede utilizar ¿No? Facilita mucho Para este manejo De vía aérea ¿No? Bien diferentes Números 5.5 6 6.5 Milímetro ¿No? De grosor Una alternativa De equipos Supraglóticos Por ejemplo Es esta Máscara Laringea Si bien es cierto Existe tres tipos De máscara Laringea ¿No? Tenemos esta La clásica Tenemos Marca El modelo Proceal Y el Pastrash Pero Tranquilamente Con este equipo Supraglótico Que es la máscara Laringea Nos puede facilitar Para poder Manejar la vía aérea En nuestro paciente ¿No? Como ven Como ven En la punta Es forma De triangular Y entonces Nosotros Al ingresar Y empujar Va a quedar La punta Ocluyendo El esófago Y la parte De la vía aérea Totalmente Aperturada Para que por ahí Lo puedan Ventilar Esta máscara De CAF Que se va a llenar Y esto es Según kilo De peso Por ejemplo Para personas De 50 70 kilos Se utiliza El número 4 De 70 100 kilos Se utiliza El número 5 Y para personas Mayores de 100 kilos Se utiliza El número 6 Además El número 4 Se puede llenar Máximo 30 centímetros Júbicos de CAF El número 5 40 Y así Sucesivamente Todo está Especificado Está señalado En la parte Lateral Tengo otro Equipo Superglótico También El tubo Laringio Que es muy fácil De utilizar Es parecido Al combitubo Pero en este caso Solamente tiene Una sola Línea El caso Del combitubo Este si es Totalmente A ciegas Tenemos Dos números No hay más Y ingresa Hasta estas Dos ranuras Que ven acá Esas dos ranuras Quedan justamente En En la comisura Labial Este Combitubo Si es totalmente A ciegas ¿Por qué? Porque uno Ingresa Y puede ir Al pulmón O puede ir Al estrópón Pero una de las líneas Siempre va a quedar Positivo En este caso Lo único Y nada Malo de repente Es que es un poco Caro ¿No? Porque acá en estos medios No lo venden Traerlo a Estados Unidos Prácticamente Costaría como Mil soles Frente a Veintidós Veinticuatro soles Que cuesta Un tubo Simple ¿No? La diferencia Es abismal Entonces Pero es una alternativa ¿No? Para poder manejar La vía aérea Ahora En el caso De los De los pacientes Que Tengamos Así Donde Van a proceder A la intubación Endotarquial Tenemos que recordar Que Cuando entuban Podemos utilizar Dos tipos De hoja O lengüeta Que se dice ¿No? Podemos tener Una hoja recta Que se llama Hoja Miller O una hoja Pues curva Que es la mayor Cantidad Que maneja Que es la hoja Manzintosh ¿No? Ahora Cada uno Tiene una característica Donde colocar ¿No? Esta es la famosa Vayécula Que le decía Que es La angulación Formada Entre El epíglotis Y la base De la lengua ¿No? Que es el epíglotis Y la base De la lengua Entonces ¿Cómo es la forma Correcta? Si tú estás Vas a utilizar Una hoja Miller O sea Una recta Debe colocar Por debajo Del epíglotis Mientras tanto Si van a utilizar Para una Intubación ¿No? Con Esta curva O hoja curva La Posición Donde debe colocarse La lengüeta Es justo En la vallécula ¿No? La vallécula No nos olvidemos Que es esa angulación Que se forma Entre la epíglotis Y la base De la lengua Entonces Si el paciente Está en paro Vamos a encontrar Que la vía aérea Está aperturada Y se puede pasar Pero si el paciente Es programado Vamos a ver Que las cuerdas vocales Están abriéndose Y tendríamos Que esperar Que se abra Para poder Colocar el tubo Endotraqueal ¿No? De todo el taller Para manejo de vía aérea ¿No? Con simulador Con Su pinza maguil Sus Tubos endotraqueal Esta es una experiencia Que tuvimos Me parece que Ah, esta es en mala Para el manejo De vía aérea Avanzada ¿No? Pero recordemos Que si nosotros No tenemos Capacidad para entubar O no tenemos Material para entubar No nos preocupemos Tranquilamente Hagamos un buen Sello Del CIE Y coloquemos Pues nuestro Resucitador manual Y vamos a ir Ventilando ¿Ya? Vamos a ir Ventilando Una cosa importante Que paciente Que está En paro Respiratorio Se le va a dar Así como Al resucitador Le vamos a dar Una ventilación Cada 5 segundos Pero En el caso De que el paciente Ya esté Entubado Le vamos a dar Una ventilación Cada 6 segundos ¿Ya? Cada 6 segundos ¿Qué hacemos En el paro Cardiaco Entonces A ver Antes de pasar Al paro Cardiaco ¿Alguna pregunta Hasta aquí? Del paro Repiratorio Al parecer Ya no tenemos Más preguntas Doctor Julio Muy bien Entonces Vamos a Seguir Muy bien Entonces No se olviden De que En caso De la De paro Respiratorio Si no tenemos Una vía aérea avanzada Mi resucitador Dos ventilaciones Después de 30 compresiones Punto de oxígeno 15 litros Pero por el contrario Si Ya tenemos Una vía aérea avanzada Recorremos que se vuelve Asincrónico Yo voy a ventilar Uno cada 6 segundos Las guías anteriores Me decía Uno de 6 a 8 Pero actualmente Me dice Uno cada 6 segundos ¿Ya? Muy bien Muy bien Entonces Ahora ¿Qué hacemos En el paro respiratorio? En paro cardíaco Recorremos que Los tiempos De supervivencia Van a modificarse Mucho Cuando yo Tengo un paciente Que entra en paro Y le hago La reanimación Frente A otro Que pueda hacer paro Pero que no Le van a hacer nada ¿No? El paciente Que hace paro Y hago RCP A pesar de que La tasa todavía Es un poco Pero llega A un 21% Mientras tanto La persona Que no le hace nada También podría salir En forma espontánea ¿No? Pero es un casi Un 5% Podemos tener un paciente Como vemos acá Con una función Cardíaca Normal Un trazado Pues dentro Del rango ¿No? Regular Complejo Complejo Angosto Presencia Onda P Frecuente En 60 A 100 Y de pronto Se puede volver Súbitamente Irregular Puede ser una Fibrilación Comienza a desaturar Automáticamente El PCO2 O el Anillo carbónico Tiende a desaparecer Y la frecuencia Respiratoria También comienza A disminuir ¿No? Entonces ¿Qué sucede En estos casos? Cuando hay un paro Cardíaco Pues tenemos Que puede presentarse A raíz De la actividad Eléctrica ¿No? Donde Podemos encontrar Pues Trazados Como en caso De la fibrilación Ventricular Que les mencionaba En la mañana Que es un ritmo Totalmente caótico Irregular De complejo Ancho Podemos tener también Una taquicardia Ventricular Sin pulso ¿Ya? Podemos tener una actividad Eléctrica sin pulso De una sistolia Pero los dos primeros Son ritmos Que se pueden descargar Al cambio Los dos segundos Son ritmos Que no se pueden Desfibrilar ¿Ya? El manejo De las arritmias Más comunes ¿Ya? Vamos a conversar De las arritmias ¿Ya? Cuando yo miro Hay diferentes formas De interpretar Un trazado Pero Yo les recomendaría Lo siguiente Primero Mirar Mirar ritmo Si es regular O irregular Regular O irregular Ahí mismo Preguntarse Si tiene Onda P Ver si el complejo Es angosto O es complejo Ancho Y cuarto Ver la morfología O sea La forma ¿Ya? La forma ¿Qué quiere decir? Trazado normal Es regular Tiene onda P Es de complejo Angosto Su frecuencia Va entre 60 A 100 Y Dentro de la morfología Que se ve En el D2 Largo Vamos a encontrar Que la onda P De alto Y de ancho Es menos De 3 cuadrados El PR Es de 3 a 5 cuadrados El punto J Debe estar en la línea basal Y la onda T Debe ser positivo Eso es En cuanto A Lo normal Lo normal Entonces Por ejemplo Acá Tenemos un trazado ¿Ya? Miro el dedo largo Miren Y nos vamos a dar cuenta Que esto es un trazado Normal ¿Y por qué Sé que es un trazado Normal? A ver No hay forma De sacar el lapicero Acá ¿No? Grabar Detener Oculta Compartir Información No No hay forma De sacar el lapicero Bueno ¿Por qué digo Que es un trazado Normal? Miren Si yo mido De R R Todos son iguales ¿No? Lo segundo Que tiene onda P Acá está La onda P La onda P Me indica Que la actividad eléctrica Está naciendo En el nodo sinusal Que está En la aurícula Del lado derecho En la base La viene acá Superior ¿Verdad? Hasta ahí estamos Correctos Otra cosa importante Que el complejo Es angosto Miren Si el complejo Es angosto ¿Cuándo digo Complejo angosto? Cuando el complejo QRS Es menos de 3 cuadrados Miren Acá Tiene Es un solo cuadrado La frecuencia Vamos a ver ¿Cuánto es de frecuencia Acá? 300 150 100 75 Casi 80 de frecuencia Casi 80 de frecuencia ¿No? Está dentro del rango Y si veo la morfología La onda P De alto y de ancho Debe ser menos de 3 cuadrados Cuando tiene 2 cuadraditas El PR Debe ser de 3 a 5 ¿Cuántos cuadrados tiene? 1, 2, 3 4 cuadrados Tiene el PR El punto J Está en la línea basal Y la onda T Está positiva Que sí que este es Un trazado normal Ahora De repente Alguien me dice Oye Julio Pero A ver ¿Qué pasa Cuando Yo encuentro Imaginemos ¿Qué pasa Cuando yo encuentro Un trazado Irregular Y tiene onda P Irregular Tiene onda P Eso se llama Arritmia sinusal Pero también Pongan en cuenta Una cosa ¿Qué pasa Cuando yo tengo Un irregular Sin onda P A eso se denomina Fibrilación ¿Ya? No se olviden Todo lo que es Irregular Sin onda P Se llama Fibrilación ¿Ya? Ahora ¿Por qué es importante Ver el complejo? Que es el de acá Porque si el complejo Es angosto O sea Menos de 3 cuadraditos Este es de origen Auricular O supraventricular Pero si es complejo O ancho Es ventricular Netamente ¿Ya? Ventricular Netamente Otra cosa importante ¿Por qué veo La morfología? Porque si la onda P Fuera Más de 3 cuadrados De alto De ancho Estoy ante una Hipertrofia De origen respiratorio O cardíaco ¿Por qué veo el PR? Porque si el PR Fuera menos de 3 cuadraditos Hablaríamos De un síndrome De preexcitación Que se llama Ward-Parkinson-Y Y si el PR Es más de 5 cuadrados Estoy ante un bloqueo AB Aurículo ventricular ¿Y por qué Miro que el punto J debe estar De la línea Basal? Porque si Está por encima De dos cuadraditos Automáticamente Asumo que estoy Ante un Supra desnivel De ese T Que es compatible ¿Con qué? Con infarto O en miocardio Igual Si la onda T Lo encuentro Picuda Grande Que es compatible Con una Hipercalemia ¿No? Entonces ahí nomás Miren cómo va saliendo Ya ahorita vamos a conversar Estamos un poquito más Con detalle En el tiempo Que nos Que nos queda A ver ¿Quién me dice Que es este trazado? ¿Alguien lo identifica? ¿Alguien lo identifica Este trazado? ¿Alguien? ¿Alguien identifica Este trazado? ¿No? A ver O este A ver A ver A ver Esperen Esperen Antes que se vaya A ver Vamos a ver Miren Miren este trazado No se emocionen Con la forma Miren Miren Vamos acá Espérense Miren 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 A ver Miren 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 Este trazado Aparentemente ¿Ya? No tiene onda P ¿Ya? Pero ¿Qué sucede? Que este trazado Conforme Es más La frecuencia Se va a aglomerar así y pareciera que tiene así una base ancha, ¿no? Este es un TPCB una taquicardia paroxísica supraventricular Lo vamos a ver un poco mejor después, ¿ya? Vamos a ver Vamos a hablar un poco de características antes de irnos y después le voy a mostrar un monitor para redondear la idea, ¿ya? A ver Este no es no es una bradicardia sinusal porque A ver, espérense Ah, sí, tiene razón Este sí es una bradicardia sinusal, ¿no? Miren Vamos a ver acá que son regulares y tiene acá sonda P, ¿no? Este es una bradicardia sinusal Recordemos que cuando nosotros estamos ante una bradicardia sinusal es bueno preguntar ¿Por qué la persona llegó a esta bradicardia sinusal? y muchas veces llega por medicación ¿Qué medicamento? La pregunta es ¿Qué medicamentos hace que el paciente baje la frecuencia cardíaca? ¿Qué grupo de medicamentos llega a este? Hay un grupo de medicamentos que actúa en la muy bien, Gabriela excelente Los beta bloqueadores o beta block actúan en la contractilidad del músculo miocárdico disminuyendo la frecuencia, ¿no? Tenemos, por ejemplo Atenolol Propanolol Lavetalol Bisoplolol O sea, se dieron cuenta que todos se divinan en LOL ¿Verdad? Y estos productos pues es importante preguntar a la persona ¿No? Ahora Por ejemplo el Atenolol Atenolol Lo utilizan como anti-hipertensivo anti-hipertensivo en pacientes con falla cardíaca Unido a un diurético por ejemplo la hidroclorotacida va muy bien para los pacientes hipertenso con falla cardíaca Propanolol va muy bien en los o es un manejo de pacientes en los cirróticos y ahora tú me dirás oye Julio pero ¿No se supone pues que me estás diciendo que los beta bloqueadores actúan en la contractilidad del músculo miocárdico y ahora me sale que el propanolol le dan cirrótico el cirrótico puede ser un problema ¿No? hepático Ah ya acá hay un detalle que al paciente cirrótico le dan propanolol ¿Por qué? Porque al bajar la frecuencia cardíaca disminuye la perfusión y las venas mesentéricas no se van a dilatar muy rápidamente y con eso se va a tratar en lo mínimo controlar la asitis en el paciente cirrótico ¿Ya? Entonces por eso un paciente cirrótico que utiliza propanolol también podría estar haciendo pues bradicaria sinusitis anales Ahora como manejo ambulatorio en los pacientes con FA o fibrilación arterial o fibrilación auricular utilizan el visoprolol antiguamente el paciente con FA utilizaba bigoxina pero dado los múltiples casos de intoxicación digitalica se está modificando el manejo ambulatorio de bigoxina a visoprololol pero recorremos nuevamente los pacientes que utilizan beta bloqueador cuando se van a levantar o se van a movilizar se le debe recomendar que primero sea escalonado ¿No? se sientan en su cama y va a comenzar a caminar ¿Por qué? ¿Por qué no levantarse rápidamente? Porque recorremos que nosotros mismos que de repente nos hemos quedado dormidos porque teníamos que ir a trabajar y te levantas rápido ¿No te ha pasado que momentos parece que te quieres desvanecer cuando se levanta bruscamente? Imagínense una persona adulta mayor que utiliza un beta bloqueador e intenta levantarse bruscamente como la frecuencia es lenta la perfusión es lenta no compensa y ese pacientito se va a terminar cayendo y se va a producir ¿Qué? un síncope se va a sincopiar pero no solamente se va a sincopiar sino que también se puede golpear hacer una herida o hacerle un traumatismo encéfalo cráneano ¿Ya? Entonces tengamos mucho cuidado a los pacientes que utilizan beta bloqueadores muy bien vamos a ir ese no es un curso de electro pero es importante la identificación voy a poner mejor un monitor que me parece más más funcional a ver un ratito ¿Ya? algo rápido porque más que las imágenes hay que aprenderse ya el las características que tienen que tienen los trazados lo ven en el monitor ¿me pueden confirmar por favor si lo ven? si se puede visualizar doctor ok excelente miren cuando nosotros hablamos de las las arritmias las arritmias están divididas en dos bloques las taquiarritmias y las bradiarritmias dentro de las taquiarritmias está dividido en dos grupos la de complejo angosto y la de complejo ancho dentro de la complejo angosto tenemos el TPCB la fibrilación auricular el flúter auricular el flúter auricular y dentro de complejo ancho tenemos la fibrilación ventricular y la taquicardia taquicardia ventricular con pulso sin pulso monomórfica y polimórfica ¿Ya? lo que quiero que más que la imagen quiero que ustedes vean es la característica ¿Ya? por la característica de los trazados a ver vamos a darle por acá ¿Quién me puede decir que es ese trazado? a ver ¿Alguien? ¿Alguien tiene una noción? a ver me apente en el chat a ver a ver ¿Alguien me me puede decir que es este trazado? vamos a ver el tiempo a ver acá a ver ya taquicardia 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 sinusal ventricular ventricular a ver miren dos cosas para podernos poner de acuerdo la taquicardia sinusal efectivamente es igual que un trazado normal pero tiene dos características uno que la frecuencia va de cien a ciento sesenta nada más y lo segundo que la taquicardia sinusal tiene un origen paciente con fiebre paciente con dolor paciente con hipoxemia paciente con anemia paciente que se ha tomado un emergizante de cien a ciento sesenta esa es la característica de una taquicardia sinusal cuánto de frecuencia tiene acá ciento ochenta entonces ya no encaja taquicardia sinusal entonces qué vendría a ser esta es una taquicardia parocística supraventricular un TPCB cuál es la característica del TPCB que su frecuencia tiene toda la característica de un trazado normal pero la frecuencia es de ciento sesenta hacia adelante y lo segundo para que sea clasificado como parocística debe debe aparecerse en forma brusca y repentina por eso comúnmente le pregunta a la persona que diga qué estabas haciendo no que estaba viendo la tele dice el niño y de pronto sentí que mi corazón sabe que dice por la boca en ese caso pues es un TPCB pero si ha ido progresando no de repente el niño estaba mirando la tele sintió que se aumentó ve al baño sintió un poco más ya cuando llegó a la sala se había aumentado entonces ya no es parocístico es taquicardia supraventricular nada más pero sigue igual siendo a partir de ciento sesenta hacia adelante ya este es un TPCB ¿qué trazado será ese? a ver ¿qué trazado será? muy bien fibrilación ventricular excelente fibrilación ventricular es un ritmo totalmente caótico irregular ¿no? de complejo ancho no se olviden irregular de complejo ancho ¿ya? esta es una fibrilación ventricular excelente muy bien a ver vamos a otro ¿cómo se llamará eso? a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver muy bien excelente este es una fibrilación auricular o actualmente hay literaturas que dicen fibrilación atrial o sea auricular y atrial es lo mismo ¿ya? no se preocupe ahora lo que sí hay que clasificar las FA según la frecuencia cardíaca ¿qué quiere decir? que si tú encuentras así aparentemente pareciera que fueran ondas ¿no? pero es solamente una activación por diferentes focos ectópicos que se prenden si la frecuencia es menos de 60 es una fibrilación auricular con respuesta lenta si tu paciente está en una frecuencia de 60 a 100 es una fibrilación auricular con respuesta controlada y si es más de 100 es una fibrilación auricular con respuesta ventricular alta o con respuesta alta ¿no? que es las famosas farbas y esas son las que nos llegan a la emergencia no nos olvidemos que el medicamento de elección para las FA o para las farbas es la amiodarona ¿no? primero una ampolla diluida en 20 y después dos ampollas diluidas en 100 pasado entre 15 a 30 minutos muy bien muy bien es fibrilación auricular o atrial ¿ya? no es arterial atrial ¿ya? muy bien a ver seguimos muy bien excelente excelente les felicito están muy bien a ver vamos a ver por acá otra cosa ahí está este ¿cómo se llama esto? ¿quién da más? muy bien excelente flúter auricular conocido como continente serrucho ¿no? miren acá tiene sus famosas ondas f ¿no? es el único que tiene esta característica como si esperan unos dientecitos ¿no? también considerado flúter auricular por ejemplo en este caso el número de ondas f que en relación al complejo por ejemplo este es un flúter auricular 1,2,3,4 4,1 ¿no? flúter auricular 4,1 puede haber 5,1 6,1 dependiendo de cuántas ondas f en relación al complejo ¿no? muy bien excelente este es un flúter auricular excelente pero de repente un momento hacer un un curso de arritmia ¿no? para poder de repente conversar más con detenimiento ya a ver ¿cómo se llama eso? este sí es una taquicardia sinusal excelente tiene onda P regular complejo angosto y la frecuencia va hasta 160 ¿ya? muy bien este es una taquicardia sinusal taquicardia sinusal lo único que tendríamos que buscar es por qué está haciendo esta taquicardia si está con fiebre antipirético baja está con dolor analgésico baja si está de repente hipoxémico le ponemos oxígeno va a mejorar si de repente está con anemia eso sí va a demorar un poco le ponemos pues hidratación le ponemos su sangre y va a demorar pero va a compensar muy bien taquicardia sinusal excelente excelente muy bien ¿cómo se llamará eso? ah no no se dejen llevar por lo que ven no no es bloqueo porque ahí no hay onda no hay onda P se ven en trazado no hay onda P para decir que es un bloqueo ah no el ritmo de marcapaso vas a ver el signo de espiga ¿no? esa línea blanca que corta entonces ahí sí ves un ritmo de marcapaso acá no hay ritmo de marcapaso ah parecieran estrasístoles ventriculares pero si es un estrasístole ventricular tendrías que tener ondas P ¿no? onda P ahora para que digas que es un infarto tendrías que tener elevación de ST esto estimados amigos es una actividad eléctrica sin pulso ¿no? los bloqueos de rama lo más clásicos son la famosa antenita de conejo ¿no? que se puede ver en B1 B6 recordemos que cuando nosotros vemos en el monitor en el monitor solamente vemos D1 D2 D3 ¿ya? no vemos precordiales en el monitor ¿ya? no se dejen llegar por lo que dice acá o sea por el número siempre cuando ven este trazado este es un trazado de actividad eléctrica sin pulso tendrían que tocar al paciente para corroborar que tiene pulsación pero esta es una actividad eléctrica sin pulso que pareciera una formación de complejos pero definitivamente esto es una actividad eléctrica del corazón que es la activación de última parte de la fibra de Purkinje que intenta comenzar la activación pero definitivamente nula es ¿no? muy bien ya terminamos con este ¿cómo se llama? muy bien este es una taquicardia ventricular igual en este caso también tenemos que tocar el pulso ¿no? no es taquicardia ventricular muy bien taquicardia ventricular pero tenemos que tocar el pulso porque puede ser un TV con pulso o un TV sin pulso pero acá vemos que tiene pulso y es monomórfica ¿no? ¿por qué es monomórfica? porque tiene misma forma ¿no? muy bien excelente muy excelente muy excelente excelente esa es una fibrilación si no le reanimamos rápido termina ahí así es todo así es todo muy bien ¿por qué es monomórfica? ¿no? 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 a ver a ver Entonces, miren, cuando nosotros manejamos las taquiarritmias, podemos manejar farmacológicamente o eléctricamente. Para los complejos angostos, como es el TPCB, flúter auricular, fibrilación auricular o ateal, tenemos el anatócido, tenemos, o también conocido como seguiramid, tenemos la enocina, tenemos la amiodarona, tenemos el verapamilo. Y como tratamiento ambulatorio tenemos la digoxina y los beta-bloqueadores. Ahora, para lo de complejo ancho, también tenemos medicamentos que podemos utilizar. Tenemos la amiodarona, tenemos la silocaína 2% sin epineflina y tenemos el sulfato de magnesio. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo una duda, si es complejo ancho, complejo angosto, ¿qué medicamento utilizaría? Amiodarona. ¿Cómo es la forma de utilizar la amiodarona? Primero una ampolla, diluido en 20, que viene en 150 miligramos, de dextrosa, hoja dextrosa, pasado lentamente. Si en 5 minutos no hay efecto, cargo 2 ampollas, 300 miligramos, lo cargo en 100 y lo voy a pasar en un promedio de 15 a 30 minutos. Ahora, ¿qué es lo que va a determinar de que deje de utilizar tratamiento farmacológico y pase a utilizar tratamiento eléctrico? Las alteraciones hemodinámicas. Cuando yo digo que hay una alteración hemodinámica en un paciente con tachiarritmia, cuando el paciente de pronto cursa con hipotensión, de repente vino con 140 sobre 90, le vuelvo a censar y me sale 60 a 30, hipotensión súbita. De repente hay trastorno de sensores, el paciente vino conversando todo, de pronto lo veo todo colgado, me evaluó un glasgo, glasgo 12, 11, deprimió. O de pronto el paciente dice, ay señor, me duele el pecho, dolor precordial o síndrome de congestión pulmonar. Cualquiera de esas cuatro sintomatologías automáticamente se deja utilizar tratamiento farmacológico y se pasa a hacer tratamiento eléctrico. Si es complejo o angosto, con alteración hemodinámica será cardioversión sincronizada. Si es de complejo o ancho, con alteración hemodinámica será desfibrilación. Entonces, bueno, el desfibrilador ya usted ha manejado, hay dos tipos de desfibriladores, ¿no? Tenemos el desfibrilador automático externo, el DEA que han conversado antes, y tenemos el desfibrilador manual, ¿no? Podemos utilizar para desfibrilador manual las palas como también los parches. Recordemos que en este caso nos sirve para la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso, ¿no? Si es mi equipo monofásico, de esos anticuchos, utilizaré 360 joules. Si es bifásico, utilizaré 200 joules o la carga máxima que hay en estos equipos, ojo. Entonces, puede utilizar pala o puede utilizar parche, ¿no? Recordemos que la corriente bifásica es mucho más efectivo, menos cantidad de porcentaje, pero es porque sube y retorna, ¿no? Pero recordemos también cuando vamos a descargar, tenemos que poner gel, porque si no, quemaríamos la piel de la persona, ¿no? En otros lugares hay unos parches adhesivos especiales donde se va a descargar y da como un sistema de protección. Acá no lo tenemos, ¿no? Tenemos diferentes modelos, cada vez mucho más prácticos, comúnmente más efectivos, ¿no? Con mayor funcionalidad, porque la mayoría de ellos ya está viniendo como DAE, o también está viniendo para utilizar como marcapaso temporal transcutáneo, ¿no? Es una alternativa. No nos olvidemos que los ritmos de fibrares son estos, ¿no? El ritmo regular con complejo ancho, evalúo, no hay pulso, taquicarga ventricular sin pulso, descarga. Fibrilación ventricular, que es un ritmo totalmente caótico y regular de complejo ancho, descarga, ¿no? Mientras tanto, podemos tener la sistolia o la actividad ética sin pulso, que podría parecer una formación de un complejo, pero, al fin de cuentas, tocamos el pulso, vamos a ver que no hay pulsación, ¿no? Entonces, en cualquiera de esos casos, nuevamente, lo primero que tenemos que hacer es evaluar el ritmo, oxígeno, evaluamos el ritmo, ritmo desfibrilable, descarga. Primera descarga, ponemos vía. Segunda descarga, ponemos la adrenalina y de ahí hacia adelante una ampolla de 3 a 5 minutos. Si hay una tercera descarga, tenemos listo la amiodadora, pero no nos olvidemos que después de la descarga no se mide el ritmo. Lo que se va a comenzar es hacer masaje, 30 compresiones, 2 ventilaciones, si no tengo una vía aérea avanzada, ¿no? 30 compresiones, 2 ventilaciones, 5 ciclos, 2 minutos contados en el tiempo para poder mejorar. Una vez que el paciente sale, comúnmente sale, después de este, después de esta situación, vamos a encontrar que tomamos un haga y tenemos que buscar si estamos ante una de las 5 Hs o una de las 5 T. Como puede ser hipovolemia, hipoxemia, hipercalemia o hipocalemia. Podemos estar ante una acidosis metabólica o una hipotermia dentro de las Hs. Dentro de las T, podemos tener un hemotor de atención, podemos tener taponamiento cardíaco, algunas drogas, toxinas o también de repente una trombosis pulmonar, un TEP, trombombole pulmonar, o podemos estar ante una trombosis coronaria que no es otra cosa que un infarto o del miocardio, ¿ya? Los medicamentos que utilizamos durante la reanimación es la adrenalina, un miligramo puesto puro, directo, 20 suero fisiológico y levantado el brazo. Otro medicamento que nos sirve es la amiodarona. A diferencia de los, cuando nosotros manejamos taquiarrismia, es primero 1, después 2, con un intervalo de tiempo de 5 minutos, pero en la reanimación avanzada es al revés. Viene la tercera descarga, 2 ampollas puro, 20 suero fisiológico, levanto el brazo. Viene una cuarta descarga, cargo una ampolla de amiodarona solo, coloco 20 suero y levanto, ¿ya? ¿Qué pasa si no tengo amiodarona? Utilizo silocaína al 2% sin epineplina. Viene la tercera descarga, utilizo de 1 a 1.5 miligramo por kilogramos de peso, que es más o menos entre 2 a 3 centímetros cúbicos, puro, 20 suero fisiológico y levanto el brazo. Si viene una cuarta descarga, va a ser la mitad, de 0.5 a 0.75 miligramo por kilogramos de peso. Puro, que es más o menos entre 1 a 1.5, ¿no? 1 a 1.5 puro, 20 suero fisiológico y levanto el brazo. Una vez que sale mi paciente y comienza la repercusión espontánea, voy a seguir el manejo. Si sale con problema respiratorio, quedará el tubado y su ventilador mecánico. Si de repente sale hipotenso, iniciaré inotrópicos, como en el caso de la noradrenalina, 8 miligramo diluido en vextrosa y titulado para mejorar el pan superior a 65 milímetros de mercurio. Si tiene una falla cardíaca, utilizarla en hora, más dobutamina para mejorar la función de bomba. Si después del paro sale que tiene un infarto agudo de miocardio, pues tendremos que ir a hemodinámica para cateterismo cardíaco, ¿no? Que es lo más adecuado. Uy, ¿estamos en hora? Sí, ya estamos en hora. Solamente para un ejemplo, que esto hicimos un taller en un centro de hemodiálisis. ¿Ya? A ver, vamos a ver acá. ¿Qué haríamos ahí? A ver, ¿qué haríamos ahí? ¡Hora de él dices! ¿Qué haríamos ahí? A ver, ¿qué trazado es esto? A ver, mírenlo, ¿qué trazado es? Muy bien, es una taquicardia ventricular, ¿no? Taquicardia ventricular. Y como ves acá, no hay pulso. Muy bien. ¿Qué tenemos que hacer acá? Desfibrilar, excelente, ya, excelente. Ojo, la cardiovasión sincronizada sí es un procedimiento médico, ojo, pero la desfibrilación lo puede hacer cualquier personal que tenga entrenamiento. Una de las palas va en la parte infraclavicular del lado derecho, el otro va en el quinto espacio intercostal axilar anterior, cargo, primero, verifico que nadie se esté tocando al paciente, y presiono fuerte, y en la parte superior, al mismo tiempo, doy la descarga. ¿Qué pasaría si alguien, en el momento que estamos dando la descarga, le agarra a la víctima? Su ritmo sinusal de esa persona automáticamente se va a convertir en una fibrilación ventricular, y quiere decir que ya no tendría una persona en paro, voy a tener dos personas en paro, ¿ya? No es igual que la actividad teléctrica que tenemos en la pared, ¿no? Tengamos mucho cuidado cuando hacen la descarga. Muy bien. Excelente, muy bien, ¿no? Les felicito a cada uno de los participantes. A ver. A ver, dígame, acá, ¿qué haríamos? Miren el monitor. ¿Cuál sería la sugerencia acá? Para comenzar, ¿cuál sería el trazado? Vamos por partes. Y acabaríamos para responder si hay preguntas. A ver, mírenlo con detenimiento, ojo, mírenlo con detenimiento, a ver. Primero, mírenlo y analicen, analicen qué trazado es. A ver, antes de que nos vayamos, nos vayamos a la... ¿Qué trazado es? ¿Qué trazado es? Antes de que nos vayamos. No, no está aquí, cargamos sinusal. ¿Ven? Es complejo ancho. Ojo. A ver, antes de que se vayan, antes de que se vayan. Todo lo que es complejo angosto es auricular o supraventricular. Pero todo lo que es complejo ancho es ventricular. Si ustedes observan acá, este es complejo ancho, miren. Entonces, de origen ventricular. Sí, efectivamente, este es una taquicardia ventricular. Como ven acá, es con pulso, ¿no? Taquicardia. Vamos a nombrar el completo. Taquicardia ventricular monomórfica con pulso. Por eso que vemos que acá tiene saturación, tiene frecuencia respiratoria. Lo único que no vemos es la presión arterial, ¿no? No vemos la presión arterial acá. Parece que no la han programado. No, sí está, pero no la han tomado muy bien. Entonces, como dijo uno de los compañeros, esta es una taquicardia ventricular monomórfica con pulso. Y el manejo más adecuado es amiodarona. Amiodarona, ¿no? Amiodarona inicialmente. Y cardioversión, si es que no sale, ¿no? Es una alternativa también. Muy bien. Porque acá no se desfibrila. A menos que no tenga pulso, ahí sí se descarga. Pero con pulso no se hace desfibrilación. Se hace cardioversión. Muy bien. Excelente, Claudia. ¿Y acá qué haríamos? ¿Qué es eso? Una sistolia, ¿no? Ya nuestro pacientito está con Dios. O, por acaso, vemos esto y nos ponemos a reanimar, pues. Masaje, 30 compresiones, 2 ventilaciones, 5 ciclos, adrenalina. Y de ahí, cada 3 a 5 minutos. Y le damos, le damos, le damos hasta que el paciente podría salir, ¿no? O, sencillamente, si ya hemos dado los 20, 30 minutos de reanimación y sigue en Serafio Torres. Definitivamente, ya solamente, pues, estaré tosando soles. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta. A ver, hemos tratado de cumplir en el tiempo y hemos tratado de tomar puntual. Aunque justo hacer ACLS es prácticamente dos días a tres días de hacer. Pero hemos tratado de completarlo en esta horita. Ya con todos los temarios y puntuales que hemos, que se necesita saber. ¡Gracias!